El último día de mayo, el lunes 31, tras la confirmación de que la Copa América no se jugará finalmente en Argentina como estaba previsto, la Conmebol anunció que el torneo será organizado en Brasil y se llevará adelante desde el 13 de junio y hasta el 11 de julio, en sedes por confirmar en las próximas horas. Brasil recibirá la Conmebol Copa América 2021, el mejor fútbol del mundo llevará alegría y pasión a millones de sudamericanos, celebró el organismo con sede en Luque Paraguay en el comunicado que oficializó la decisión. En ese texto difundido en redes sociales, el ente rector del fútbol sudamericano agradeció al presidente Jair Bolsonaro y a los dirigentes de la Confederación Brasileña de Fútbol por abrir las puertas de ese país al que es hoy en día el evento deportivo más seguro del mundo. La opción de Brasil se impulsó sorpresivamente por encima de otros países como Chile, Paraguay y Estados Unidos. Colombia decidió suspender su realización el pasado 20 de mayo debido a la crisis social que atraviesa y Argentina, cuya baja se confirmó este domingo debido a la situación sanitaria. La política se entrelazó con el negocio, sin duda en la decisión tomada pese la necesidad que tiene Bolsonaro de poner en marcha el espectáculo para distraer a su sociedad y encarar de mejor manera las jornadas previas a la campaña electoral, que lo enfrentará en octubre del 2022 seguramente a Lula. La decisión de la Conmebol es un gol con la mano de Jair Bolsonaro. Los relatos que circulan en la sede de gobierno sobre cómo se decidió que Brasil sea sede de la Copa, dejan lagunas que no permiten descartar que fue el propio Bolsonaro, golpeado por las protestas vividas en su país en días pasados, quien presionó a la confederación. Horas después del revuelo causado por la noticia de la nueva sede de la Copa, conocida a media mañana de este lunes, la realización de la competencia aún aguarda su confirmación oficial. El general Luis Eduardo Ramos, ministro jefe de gabinete, declaró que no hay documentos firmados y todo lo que existe son tratativas en curso para la disputa de un evento que debería iniciarse dentro de menos de dos semanas. Otro general, el vicepresidente Hamilton Mouro, minimizó los riesgos de contagio del torneo y dio a entender de forma vaga que Brasil presentaría una situación epidemiológica mejor que la de Argentina. Las internas dentro del partido militar están a la orden del día y atraviesan la actual crisis del gobierno del mismo modo que permean la Copa América. Para unos esta apuesta futbolística puede ser suicida porque podría agudizar el mal humor popular contra la frivolidad de Bolsonaro ante la pandemia. Es una decisión que recuerda que el ex capitán Bolsonaro se mueve con astucia en el bajo mundo de la política, paramilitares incluidos y las mafias vinculadas al fútbol. En ese contexto firmó una alianza tácita con la bancada de la pelota, formada por senadores y diputados adscritos a la Confederación Brasileña de Fútbol, los clubes más poderosos y las federaciones provinciales. Ese bloque parlamentario nació hace décadas para obstruir las investigaciones de corrupción en el fútbol local y sus redes en el exterior. Gracias a ese bloque legislativo naufragaron varias indagaciones sobre el lavado de dinero, coimas y otros delitos millonarios imputados a expresidentes de la Federación de Fútbol de Brasil, como Ricardo Teixeira, el otrora apadrinado del no menos controvertido patrón de la FIFA, João Abelange. No hay que olvidar que Brasil es un país poblado por 210 millones de habitantes y está gobernado por un negacionista del virus, con una gestión fatal de la crisis de salud pública, por lo cual el país registra en las estadísticas mundiales como el tercero en número de casos, con 16.4 millones, y el segundo respecto a la cantidad de fallecidos, con 461.000. En las últimas 24 horas, el país registró 43.520 contagios y 874 fallecimientos. La semana pasada fue el propio ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, quien admitió la posibilidad de que el Brasil se encuentra en las puertas de una tercera ola, llevado a ella por la inadecuada gestión en salud pública y por la aparición de la variante de Manaus y de otras cepas. Hasta la fecha, el país ha administrado más de 67 millones de dosis y unas 22 millones de personas ya completaron la fase 2 de vacunación. Déjenos sus comentarios y haga parte de nuestro refuerzo contra la desinformación.